Este asalto ocurrió ayer a la mañana y pasó desapercibido dentro de todo lo que ocurrió en el país que ya está de más repetirlo. Esto fue en la avenida San Pedro, casi Palermo, de la ciudad de San Lorenzo. Un empleado administrativo de una estación de servicio llevaba la suma de 120 millones de guaraníes y fue emboscado por el camino por este asaltante que realizó disparos al piso y luego huyó con un cómplice. Lo paradójico de esto es que el empleado luego fue a realizar la denuncia en la comisaría 32, que es de San Lorenzo, contó que les despojaron de la suma de 120 millones de guaraníes y que identificó a uno de los asaltantes como un tal Mati. Y mientras estaba haciendo la declaración frente a los policías, ante la fiscalía, recibió una llamada telefónica. ¿De quién era la llamada telefónica? De Mati Martínez. Entonces, automáticamente los investigadores entraron en sospecha de que el tal Mati al que estaba aludiendo era el que le estaban llamando y por ende la fiscal Carolina Martínez decidió su detención como sospechoso, terminó siendo sospechoso del asalto también y ahora entra en el proceso de investigación de este hecho. ¡Gracias!